La mañana Mercedes Ninsi sufrió varios incidentes, fue salvajemente golpeada. Esta mañana cuando estaba trabajando, como tantos otros colegas que fueron a trabajar a cubrir lo que pasaba con Cristina y la marcha que había fuera de tribunales, enseguida va a estar Mercedes contándonos lo que pasó, porque vimos algunas imágenes y realmente son increíbles. Acaba de llegar de Comodoro Pi, ahí la están viendo tirada en el piso directamente. Bueno, cómo la sacaron bestialmente del lugar. Contaban otros cronistas también que la gente de la Campo les pedía acreditación, como si fueran dueños de la vía pública, pero nos va a estar contando Mercedes en un ratito qué fue lo que pasó, cómo empezó todo esto y cómo pudo salir de ahí. Acaba de llegar, así que en vivo va a estar Mercedes contándonos todo lo que pasaba esta mañana en la marcha, que no terminó obviamente bien. Fue uno de los días más intensos políticamente desde la vuelta de la democracia. Cuatro meses después de dejar el poder, Cristina Fernández volvió requerida por la justicia para declarar en la causa del dólar futuro y después dio un discurso que también dejó varias aristas para comentar, porque habló del gobierno actual, habló de su gobierno, bueno, algunas cosas personales también. De eso vamos a estar hablando en segundo con algunos invitados también, pero primero quiero hablar con Mercedes que acaba de llegar, ¿cómo estás Mecha? Bien, fue un día duro, perdón, estoy dejando la cartera, te he hecho un desate, estoy llena de barro. Y acomodate, ¿qué fue lo que pasó? Estabas trabajando como siempre y ¿cómo empezó todo? Bueno, perdón, es que te dejo la campera. Bueno, pasó, yo fui muy temprano porque, viste, yo si bien estaba acreditada para estar adentro de Comodoro Pi, entonces nosotros teníamos permiso los periodistas que trabajamos siempre en Comodoro Pi para estar adentro cuando llegara Cristina. Y fui muy temprano porque sabía que iba a ser difícil llegar hasta Comodoro Pi. Entonces, cuando íbamos con mi compañero de móvil de Radio Mitre, Armando Campisi, íbamos detrás de una marcha, ya es ahí media de la mañana, por ahí, ya había una marcha, estaba la marcha del movimiento de Vita. Bueno, dejamos el auto ahí a dos cuadras, yo fui caminando, esa marcha era de gente muy humilde, muy tranquila, todo bien, pero para llegar a Comodoro Pi había que pasar, tenía que pasar por todas las marchas, no había cómo entrar. Y además, una cosa, yo estaba haciendo el móvil para Marcelo Longobardi y obviamente que a Marcelo le tenía que contar lo que estaba pasando en ese momento. Y yo le quería contar a Marcelo que la marcha era multitudinaria, había muchísima gente, no había 7.000 personas como decían, no, había muchas más, pero no nos dejaban contar lo que pasaba. O sea, ni te dejaban hablar. Claro. Primero, cuando llego a la, digamos, a la valla, que era ya, era... Ahí había una gente que no era gente pobre, la gente pobre no es agresiva, esa gente pobre fue agradecerle a Cristina que le había dado un plan, o por ahí que le dio una asignación. Entonces, no era esa gente humilde, eran esos cool que por ahí ganaban 60 lucas de sueldo y que ahora se tienen que acostumbrar, como todos los argentinos, a cargar la sube, que no lo pueden soportar. Entonces me empezaron a insultar y yo lo único, ni siquiera estaba... Yo lo único que estaba contando era lo que estaba pasando. Ahora, Mercedes pasó más allá del insulto que te ha pasado otras veces. Empezaron a insultarme y... Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, terminaste tirada en el piso, después vemos un video donde te sacan directamente a la rastra del lugar. ¿Cómo empezó la agresión física? Bueno, la primera agresión física fue cuando estaba saliendo con Marcelo Longobardi, con 7 y 20 y que me empezaron a golpear y a putear mientras estaba saliendo al aire. Pero que te empujaban, ¿qué hacían? Sí, sí, pero ahí venía todo. Y entonces me llevan hasta la valla. Había un corralito que era de la Cámpora. Ahora la Cámpora se adueñaba de la calle Comodoro Pi. Y el Cuervo Larroque me dice, pasá para este lado, como para que no me insulten y no me golpeen los que estaban de ese lado. Yo pensé que el Cuervo Larroque me estaba haciendo un favor, de hecho le agradecí a la de todo. Que te quería cuidar. No, me mandó al Circo Romano. Me mandó al Circo Romano. No sé si habrá tenido mala intención, pero no creo. Pero cuando estaba ahí en el corralito... O sea, te mandó al lugar donde te terminó agrediendo. Claro, porque ahí me empezaron a golpear a decir que yo no podía salir al aire desde ahí. Y yo les decía, pero escúchenme, ¿cómo no voy a poder salir al aire desde la calle? Si la calle es pública. No era que ustedes estaban en contra de las privatizaciones. Ahora privatizan la avenida Comodoro Pi para ustedes. Entonces, yo salí al aire desde la calle. ¿Por qué me van a sacar? ¿Por qué son los dueños de la calle? Y ahí fue cuando cuatro personas, creo que eran mujeres, porque me dijo Magdalena Ruiñazú. Yo no vi ningún video, nada, no. La verdad que no he tenido tiempo de ver nada. Ahora lo vamos a ver. Pero Magda me comentó que... Había hombres y mujeres. Había de todo. Claro, que me sacaban... Bueno, yo sentí que me sacaban así... Me empezaron a golpear y me sacaban de ahí. Y después... Bueno, esa fue la primera. Esa fue la primera. ¿Y es cuando terminás en el piso? No. Esa fue la segunda. Esa fue... La primera fue cuando salía con Marcelo, pero ahí fueron patadones, empujones, nada fuerte. La segunda fue cuando yo estaba en el corralito ese, que... Ah, me decían, andá al... Si vos querés estar acá, andá a salir al aire desde la carpa de Víctor Hugo Morales, que estaba para la radio 750, la radio del Suter, de los porteros. ¿Por qué voy a tener que salir al aire desde el búnker de Víctor Hugo Morales? Que era el único que podía estar en el lugar. Está todo bien, me parece genial que Víctor Hugo labure, pero todos también tenemos derecho a trabajar. Entonces, el único que podía estar ahí era el búnker de Víctor Hugo Morales. Bueno, entonces, yo dije, no, yo ahí a la radio del Suter, yo trabajo para Radio Mitre, la radio número uno de la Argentina, no voy a ir a... Y si trabajara para la radio última de Argentina, tampoco me iría de ahí, porque no tengo por qué irme. Entonces, a partir de ahí, y ahí había una chica que después detecté quién es, que se llama Lorena Pocoic, que es legisladora porteña. Legisladora porteña. Legisladora porteña de la Cámpora, y que era una de las que nos mandaba a la leonera a los periodistas. Lorena Pocoic, no la conoce nadie, nadie la conoce por lo que ha hecho en la legislatura, pero hoy la conocimos muchos mobileros, por la violencia de esta chica. Por patotera. Claro. Y la tercera vez... La tercera vez... Ah, después me sacan, bueno, me sacan, ustedes vieron la imagen esa que me decís que aparece, que me sacan de ese corralito, me mandan para afuera, y ahí aparece Aníbal Fernández. Esa parte, ya supuestamente, era de todos. Le hacemos una nota a Aníbal, y yo lo quería sacar a Aníbal en vivo. En la radio. Para Radio Mitre. De hecho, Aníbal siempre me da notas, nunca ha tenido problemas. Nos habremos peleado horrores, pero la nota siempre te la da. Bueno, ah, mirá, la primera vez que veo... Ahí está, ese es el momento en donde te sacan del lugar, ahí estás en el piso. Claro, ahí es cuando yo lo quiero sacar en vivo a Marcelo, pero viene un tipo que tenía un traje de lluvia amarillo, me pega un golpe seco y me manda al piso, y en el piso golpeo la cabeza contra el pavimento. ¿El golpe dónde te lo pega? En la cabeza, la cabeza, pero, o sea, no es que el tipo me golpeó la cabeza, él me golpeó un golpe seco en el estómago para que me caiga al piso. Y ahí te caes y golpeas tu cabeza. Y ahí golpeó la cabeza. Entonces, esa es la imagen de cuando estaba en el piso. Que menos mal que la gente, mirá qué bueno la gente crónica que tomó la imagen, porque si no, uno lo cuenta y parece que fuera ciencia ficción. Y después, bueno, ahí me llevan unos policías a la garita, los policías de Comodoro Pillo los conozco, ¿no? ¿Quién te ayudó a eso? Te quería preguntar, ¿quién te sacó de ahí? Bueno, ni hablarme, Marcela Ojeda, las colegas, amigas. Las compañeras de la calle. Bueno, contaba Marcela Ojeda hoy que le pedían acreditación a ella para estar cubriendo en la calle. Perdón, Ángel, disculpame que te interrumpa. En las imágenes recién se vio un argúmeno gritándole, es el de barba gritando a la Mercedes que estaba en el piso. Ahora lo vamos a ver. Le gritaba, déjenla, está enferma, sí. Ah, lo vamos a ver con audio. Totalmente loco. Pero termina el relato. Te saca, te ayuda, Marcela Ojeda y otros conigas más. Sí, y después me doy cuenta, un detalle, fíjate que, está bien, yo soy la, hoy ahí era la cara visible del Grupo Clarín, del que estoy orgullosa de trabajar. Estoy orgullosa de trabajar, les digo a todos, en el Grupo Clarín, donde he trabajado muchos años, como lo estuve, orgullosa de trabajar en América en un momento y en Crónica en otro momento. Orgullosa de trabajar donde trabajo, les comunico a todos los que les molesta tanto que trabajen en el Grupo Clarín. Feliz, feliz porque siempre dije lo que se me cantaba. Por eso estoy orgullosa de trabajar en el Grupo Clarín. No conozco a Mañeto, no conozco a Ernestina, no conozco a nadie, pero estoy feliz de trabajar en el Grupo Clarín porque siempre me dejaron trabajar y eso me parece muy importante. Y quería contar una cosa, que mientras le hacíamos la nota, ah, mientras me enfocaban ahí, pasó algo increíble. Esta chica, Lorena Pocoy, le tapaba la cámara a C5N para que no hiciera la imagen mía en el piso cuando me golpeaban. A C5N, que es el canal de los K, pero los chicos de C5 son muy solidarios. Son muy compañeros de la calle y son brillantes periodistas como nuestros compañeros de todos los canales. Entonces, la diputada esta de la ciudad le tapaba la cámara, no te digo a TN, que hubiera sido la obviedad, a C5N y no dejaba trabajar a nuestros compañeros de C5N, que de hecho también ya los habían puteado el día del 24, habían escrachado a un colega de C5N porque decían que lo censuraban a Roberto Fernández, qué sé yo, a Roberto Navarro. Entonces, bueno, ahí yo voy a, cuando me levantan, bueno, me llevan a la garita, para que viniera el médico, viene el médico de Comodoro Pi, me llevan al subsuelo. Quiero agradecer a los policías de Comodoro Pi porque la verdad que de primera, son muy atentos. Me llevan al subsuelo, a donde está el médico de Comodoro Pi, Macanudo, bueno, me dio un calmante porque me dolía la cabeza. Él dijo que tengo traumatismo de cráneo. La verdad que creo que, no sé, no tuve tiempo de ir a hacerme la placa. Así que no sé. Y después, cuando sale, vuelve a pasar lo mismo, cuando sale Cristina, que yo quedo de casualidad pegada a Cristina al lado, ahí aparece un tipo que se hace pasar por policía federal y que inclusive tenía auriculares, y me agarró los brazos para que no me acercara a Cristina ni entrara a Comodoro Pi, estando yo, acreditará, pero me lo agarró con una fuerza, que todavía tengo las marcas. Y después descubro que este tipo que se hacía pasar por la policía federal no era de la policía federal, sino de un gremio que trabaja en Comodoro Pi, que sí trajo, que es un gremio de la gente, de los fans de Gil Carbó, que es un gremio que tiene nada que ver con el gremio de los judiciales de Piumato, que siempre ha defendido los derechos de los judiciales, sino que es el gremio que metió toda su gente ahí adentro y que ellos en realidad fueron los que tuvieron la custodia de Comodoro Pi y desgraciadamente la policía no la tuvo, la tuvo este gremio que dejó pasar a todo el mundo. A la Mercedes, a vos, varias veces te pasó esto, pero creo que nunca tan violento en una marca. No, no, como hoy nunca. Fíjate, mirá lo que son las chicas estas, ahí estaba viendo recién, no había visto, una violencia impresionante. No, y fueron varios episodios, no fue uno, un descontrol, fueron varios. Cuatro episodios, aparte te filman todo el tiempo para que vos las putees. Y entonces después poner en YouTube, como ya no tienen 6, 7, 8, ponen por YouTube. Ponen por YouTube la puteada que vos les hacés, perdón por la palabra, porque es un horario que no hay que decir estas cosas. Yo lo estaba viendo por la tele como mucha gente, me imagino que tus hijos, no sé si lo estaban viendo, ¿podiste hablar con tus hijos? Florecia me llamó porque se había enterado por las compañeras del Nacional Buenos Aires. Estaba en clase. No, hoy había paro en el Nacional Buenos Aires, pero igualmente, no sé, le avisaron a las compañeras y los chicos me llamaron porque, porque viste que los chicos ahora no ven tele, se enteran todo por Twitter o por las redes sociales, pero no ven tele. Sí, bueno, les digo que estoy bien. Ya hablé con ellos, igualmente les dije que estaba bien. Pero, querían, ¿sabés qué? Querían que tengamos miedo. Nos tenés miedo, me decían, nos tenés miedo. Yo les decía, yo a ustedes no les tengo miedo. La palabra miedo no existe en mi diccionario. Nunca existió, nunca, nunca, ni lo va a existir. No les tuve miedo cuando tenían poder. No les tuve miedo del 2003, 2004, 2005, 2006. Tenían todo el poder. Yo me faltó laburo. Y es cierto, no tenía un mango. Me faltó laburo porque, bueno, porque pensaba diferente. Y no les tuve miedo y no les tengo ahora, que les quede claro. Y por esto, por estas cosas de violencia como las que pasaron hoy, por eso cada vez tienen menos gente. Menos votos. Menos todos. Menos votos. Vos fijate que dirigentes hoy, ¿cuántos dirigentes había? Pocos. Muy pocos, muy pocos. Cuatro o cinco gatos locos, nada más, o diputados. Dirigentes que tampoco... Y un par de violentos que querían hacer una fiesta con la vuelta de Cristina terminaron empaneando todo, arruinando el acto de su líder con esta violencia. Estas son cosas que se hablan, ¿eh? Yo quiero decirlo, digo, para cualquiera que tiene un poco de manejo político en la calle. No, no, no. Que cuando vos sabés que va a ir a declarar Cristina y que van a ir medios que supuestamente están como en la vereda enfrente, que el kirchnerismo ha elegido como enemigo, puede bajar manera y decir, por favor, no tengamos incidentes, demostremos normalidad. Si la onda era demostrar fortaleza e intentar recuperar ciertos romances con la gente, hoy lo que hicieron esta gente es piantar votos. Más votos de los que ya piantaron en los últimos tiempos. Mirá lo que era, había una... Hoy estaban todos con una remera que se vendía a 120 pesos, que tenía una leyenda que para mí era terrible. Con la ceniza de los traidores, construiremos la patria de los humildes. Para que los traidores tengan cenizas hay que quemarlos antes. Es terrible. Yo me quedo con una frase de Cristina de hoy que dijo en algún momento cuando estaban insultando a vos, digo, así no convencemos a nadie. Digo que quizás le debería tomar, ¿no? Bueno, ella tiró varias frases supuestamente pacificadoras. Sí, bueno, al margen, pero... No, no, pacificadoras nada, llamó a la guerra todo el discurso. Supuestamente, supuestamente dije. Ángel, la verdad que es una hipocresía fenomenal.